Egunon, ya sábado, menudo precio de mediana tenemos para terminar la semana está buenísima, muy bien de precio incluso para congelar, para tener de fondo de armario como dice una clienta nuestra, que a ella siempre le gusta tener unos trozos de mediana en el congelador unos lomos de fondo de armario para cualquier contratiempo o cualquier urgencia mira, pues ahí tienes el pesquillito, fresco, rico, sano y encima hoy muy bien de precio bueno, sí, sapo negro, estos tienen como kilo y medio, kilo ocho, por ahí muy buenos, mucha maravillosa, lumina, cuadaballos de ración para emplatar solo una gozada porque uno caza cada uno de plata no hay que cortar, no hay que repartir y nos queda súper lucido el gallo este, como de medio kilo a ochocientos o así el bonito de Canarias, mirad que bueno está las colas de mediana están preciosas y mirad que blancos, súper buenas, al corte y al entero el sapo blanco este, maravilloso también mirad, ahí están las ociquetas de los barcos y sobre kilo y medio, dos kilos, yo creo que hasta más súper bien, ay que la mote más vivo y más bonito son pequeños, dos o tres por ración la fanequita, pequeñita el verdel, que todavía estamos en campaña súper bien de precio también y hermoso huevas, cogotitos de sabidán y los pernones a raigorbis que tenemos aquí todo mezclado hoy, que están preciosos seis, noventa, muy bien, sigo, 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 ay la raya recién pelada está preciosa para salsa para, a mí como más me gusta es a la gallega, eh, cocidita con patatas, cimentón muy buena el rape al corte, preciosa las cabilleritas, pequeñas y grandes de todas los huesos de rape, que tienen carne, mirad, eh, están muy bien calama la cococha de anzuelo está preciosa es de anzuelo, eh, pero preciosa ya sabéis que también tenemos cococha congelada nuestra por nosotras paquetitos de medio kilo y creo que está a lo mejor de precio cuarenta y dos, por ahí muy muy buena, eh, categoría rodaballo salvaje como de novecientos por ahí, eh por ahí lenguas de oración el azul rojo súper bueno un lomo pues queda catarraya súper rica también chiquitines y luego merduza grande tenemos desde dos kilos y medio hasta cuatro kilos incluso mirad que os lo hacía más bueno para lomos, para lo que queráis para el fondo del armario la gambita que nos acaba de llegar más del sur que rica está por dios por dios, con ojos esquí cocochas de bacalao y aquí ya el matisquito todo figala gorda figala azarilla el vidrio cocido lo vivo el turco las muelas que tienen un tamaño espectacular el langostinito las miras el de becho mejillón pequeño grande navajita zamburillas y todo eso ah, está malo pues nada a pasar un fin de semana a disfrutar lo que se pueda y un mal tiempo buena casa vale a fin